Hola que tal amigos bienvenidos a Farándula Perú Karen Dejo asegura que es posible que Pamela Franco le sea infiel a Cristian Domínguez La chica reality afirma que Pamela Franco conoce la vida y que es una chica de mundo Karen Dejo no fue ajena a la polémica que viven Pamela Franco y Cristian Domínguez luego que fueran captados en situaciones cariñosas pese a que negaron tener más que una amistad En una entrevista con el diario Trome la chica reality comparó a Pamela Franco con Isabela Acevedo y calificó a la también cantante como una chica de mundo Entre Pamela y Chabelita a Isabela la veía como una chica cuyos padres estaban encima de ella por más que haya cometido el error garrafal de meterse con Cristian Domínguez en ese tiempo cuando estaba con Carla Tarazona pero Pamela se la come con zapato en mano y conoce la vida es una chica de mundo contó además sostuvo que hay una posibilidad de que Pamela en un futuro le sea infiel a Cristian Domínguez quizá la sorpresa es que ella le vaya a sacar la vuelta a Cristian Domínguez sostuvo la bailarina la bailarina aseguró que pese a que Cristian Domínguez es su amigo nunca avaló lo que hizo con Carla Tarazona y le recordó a Isabela Acevedo que lo que empieza mal termina mal mi amigo siempre lo voy a decir es Cristian Carla no era tanto mi amiga pero ante la situación que en ese momento yo manejaba obviamente avalo por todos los medios a Carla Tarazona Isabel no es santa de mi devoción es una chica a la que le tengo estima pero por muy estima que le tenga puntualmente por este tema si digo lo que empieza mal termina mal declaró Karen Dejo Karen prefirió no opinar sobre el tema legal que existe entre el cumbiambero y la bailarina en ese tema no me meto pero Cristian no aprende es buen amigo, buena persona pero nada más agregó Karen Dejo bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo bye bye